Se puede llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón, por siempre serás Mi héroe Mi héroe Por siempre Serás Mi héroe Jamás lo vi Hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí Jamás te oí tan solo una palabra ver presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Corazón, por siempre serás Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón, por siempre serás Mi héroe 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 ¡Gracias!